Aciertan las tres últimas cifras y el signo, 100 veces lo ha apostado, si aciertan las dos últimas cifras y el signo, y aquí el ganador, número 4, 4, 7, 8, signo, Virgo, juntos verificamos el resultado, ganador, el 4, 4, 7, 8, signo, Virgo, 44, 78, el signo es Virgo, delegado de Colfuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos, felicidades, consulten nuestra página web, los resultados, feliz noche.